Ya soy el Padre Edwin Román, desde la parroquia Seminar Arcángel de Masaya. Pues las mamás están allí siempre en la huelga de hambre, en oración, algunas se encuentran débiles. Y mi persona, pues, yo soy diabético, he amanecido con bastante dolor de cabeza. Me siento deshidratado porque ya llevo tres días que no me alimento, como es costumbre, pues, alimentarse un diabético. Esa es la situación que tengo actual. Las madres continúan con la huelga. Ya, obviamente, por los días que ya empezaron, pues, están un poco débiles, pero gracias a Dios están bien. Ayer tuvimos, pues, el evento de Doña Diana Lacayo, pero se logró superar el estado de salud. El padre ha estado, pues, un poco deshidratado, ha estado con problemas de salud, con dolores de cabeza. Hoy en la mañana presentó mareos, pero ya, pues, se puso algo de insulina, pues, y él pudo restablecerse un poco. Pero no tenemos hielo para la insulina, no tenemos suero oral. Nos hacen falta pastillas para el dolor, pero relativamente, pues, estamos estables, sin agua, sin luz todavía. Los oficiales de policía siempre nos quedan rodeados, no dejan pasar a nadie. El día de ayer, pues, los sacerdotes no pudieron ingresar. Nosotros, pues, les pedimos a todo el pueblo de Nicaragua que continúen orando, que continúen clamándole al Creador para que nosotros, pues, sacamos bien de esto. Estamos bien las personas que no estamos en huelga. Estamos pendientes de las madres en cada momento. Ya no tenemos comida, ya no tenemos víveres en el caso del padre. Por eso es que él, pues, ha presentado dolores de cabeza, porque él tenía poca comida en su despensa y ha compartido con las personas que no estábamos sumadas a la huelga. Queremos recalcar que las personas que nos quedamos veníamos en solidaridad y apoyo y que después de estar con las madres cierto tiempo íbamos a retornar a nuestros hogares. Sin embargo, ya nos pudimos salir de la iglesia y, pues, nos hemos quedado acá y, pues, la comida ya se acabó. Igual no hay circulación de vehículos. Ya cortaron la circulación de toda la manzana, alrededor 200 metros a la redonda. No se escucha ruido de vehículos y siempre los oficiales están en todas las puertas de la iglesia evitando que alguno de nosotros salga. Quiero desmentir el rumor que se dio el día de ayer que nosotros íbamos a salir y que estaba alguien negociando por las madres. Aquí nadie está en ese sentido. Las madres siempre están firmes con el objetivo de la liberación de los presos y presas políticos en los más de 139. Buen día. Estamos haciendo este audio porque ya no hay carga en los teléfonos celulares. Ya no tenemos cómo cargarlo y estamos optimizando, pues, la poca carga que nos ha quedado. Hemos estado cargando en el vehículo del padre, pues, el teléfono, pero la batería también tiene su tiempo y se puede agotar. Saludes a todo el pueblo de Nicaragua y bendiciones.